Bueno, quiero contestarle de manera confidencial a un amigo que me cuenta que le han echado tierra de cementerio al carro. Es un carro nuevo, un carro recién compradito, hace unos 15, 20 días. Y bueno, él está un poco angustiado, mal con esta situación, porque teme que esto le traiga algún tipo de mala suerte o desgracia. Yo te diría lo siguiente, amigo. Primero, tras de todo esto hay una mujer. Luego tú podrás establecer quién puede ser esa mujer, pero hay una mujer. Punto número dos. Este tipo de trabajos de magia o rituales empiezan a funcionar en el plano psicológico. O sea, tú te empiezas a sugestionar con que esta tierra de cementerio, esta tierra que tiene como una energía negativa, va a traerte el mal, va a acarrearte daño o mala suerte. Entonces, el trabajo empieza funcionando desde el nivel psicológico, sugestionando a la persona. ¿Qué es lo que te pasa a ti ahora? O sea, tú ahora estás ansioso, estás temiendo que pase algo malo de un momento a otro. Punto número tres. En este caso no se trata de envidia. En general la gente quiere creer que en estos casos lo primero que dice inmediatamente se trata de envidia. No, esto se trata de venganza, amigo. En este caso particular tuyo es venganza. Tú no me contaste toda la historia, simplemente me dijiste esto. Lo que yo siento es esto que te digo. Hay una mujer, hay una venganza, hay algo que tú has hecho. No digo que tú merezcas algún tipo de castigo. Yo creo que los dos se han equivocado y esto puede desactivarse. Y energéticamente yo esto no lo veo como algo peligroso porque tampoco yo veo que esté trabajando acá un brujo negro o alguien muy poderoso. Es simplemente una mujer que te quiere lastimar donde sabe que te va a doler. Y justamente ella sabe que te va a doler ahí. No se trata de envidia, amigo. Llámame, seguimos la consulta de manera privada, yo te puedo dar ayuda. Pero acá lo que hay que hacer es no atacar a nadie. Hay que desactivar, te tienes que limpiar, hay que protegerse, hay que desactivar todo esto. No atacando. Quien guste una consulta conmigo puede entrar a mi canal, ahí tiene mi número de teléfono y mi número de WhatsApp que es otro.